Háganlo viral por favor, por lo que más quieran, compartan esto, que el judío lo está encubriendo, lo está encubriendo la policía de Leicu. Ya saben, lo que tenemos que hacer es no dejar que esta gente se salga con la suya, porque si ya ellos están acostumbrados a pasar, a matar a quien sea y más si es un hispano. La policía de Leicu ya no hace nada por los hispanos, ya son racistas con uno mismo, pues bueno, con nosotros los hispanos, porque... En medio de impotencia y dolor, la comunidad hispana de Leicu, una ciudad de Nueva Jersey, piden justicia para Manuel Rodrigo Quillí, un jornalero de 59 años, quien está al borde de la muerte luego de ser atropellado por un hombre judío, que fue liberado sin recibir cargos en su contra, confirmó la policía de Leicu a Mundo Hispánico. Principalmente ahorita es lo importante, la salud de mi papá, como te dije hace segundos atrás, no está bien, o sea, literalmente entra la vida y la muerte. El señor Manuel Rodrigo se encontraba acá, donde están las marcas amarillas, ya casi terminaba de cruzar a la banqueta cuando fue impactado por el vehículo que lo dejó tendido acá, con sus piernas debajo de las llantas, mientras que el auto se estrelló contra este árbol. El señor fue soltado tranquilamente, sin una investigación bien hecha como debe ser, violan los principios, violan los derechos de nosotros, porque somos indocumentados, porque no tenemos papeles y no es justo. La policía local aseguró que el hombre fue puesto en libertad, luego de que investigaciones posteriores determinaron que la velocidad no fue un factor decisivo y que el conductor del vehículo no estaba bajo las influencias del alcohol o las drogas, cuando todo ocurrió el pasado 10 de julio, en horas de la noche. El judío con las luces apagadas, cuando el señor venía acabando de atravesar, ya venía acabando de atravesar la calle. Activistas, vecinos y testigos del hecho están de acuerdo y creen que la policía está manipulando la situación para proteger al responsable. Aseguran que el hombre judío intentó huir y dejar al jornalero de 59 años moribundo antes de que la policía llegara, pero la comunidad logró detenerlo. Se quiso ir, le quité las llaves, se las dio al muchacho que vio todo lo que pasó, lo metimos al judío en la camioneta y levantamos entre otros vecinos, levantamos la camioneta para sacar las piernas del señor. Y de ahí cuando llegó la policía, pues yo lo único que hice fue alejarnos, porque, pues, para que se hagan su trabajo. Porque incluso desde que llegaron nos quitaron, no querían ver a nadie. Actualmente la unidad de investigaciones de accidentes de tránsito de este cuerpo de seguridad está bajo la lupa del Bureau Federal de Investigaciones, FBI. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Muchísimas hagan su neues. Gracias por ver el video. Arrib below. Rushfter y regresar a la posibilidad de un amigo de lacción